Remolinos, remolinos Remolinos, el otoño y el viento Remolinos, remolinos El otoño y el viento Como las palomas Ansiosas de volar Embandadas por el aire Las hojas se van Remolinos, remolinos Bajo el sol tu pollera Vientos de pañuelos Junto a mí te vi bailar Como brisa Tu sonrisa Me rozó al pasar Niña como el viento Lejos te vas Yo sé que Con mis manos No se puede el viento atar Te vas como el viento Miento No se puede el viento No se puede el viento Pollerita roja, pelo rubio por la alameda, hojita en el viento, entre las hojas te va. Pollerita, pelo rubio para recordar, amarillo rojo, cobre el otoño ha pasado. Por las alamedas, lo va diciendo el sol, volverá a ser primavera vestida de flor, niña como el viento, lejos te vas. Yo sé que con mis manos no se puede el viento atar, te vas como el viento, viento.